Que rica es la fortaleza mezclada con agua y con suco Tiene un contenido de 500 mililitros en el cual contiene el 28% en alcohol Es destilado de azúcar Ok amigos, estamos aquí en la sección de Cocinando con Gas Mira, lo primero que tenemos que hacer A ver, pasame el botellón amigos Lo primero que vamos a preparar Un agua loca amigos Es importante que cuando hagan el botellón no vayan a comprar al faro Porque en realidad no les conviene que vayan a comprar loco Pero la otra vez yo conocí un amigo que fue Yo no les quiero decir esto pero O sea, le salió muy cara el agua loca La verdad es que yo no les recomiendo Yo no les recomiendo que gasten 7 pesitos Y vayan a un faro que es lo más económico que existe Ahora vamos a empezar con Lo que es, creo que le faltó agua Ahora vamos a empezar con el agua Que creo que más le faltó aquí Un poquito de agua Porque la verdad O sea, yo no les quiero decir ahora porque La verdad Lo primero que tiene que hacer es el agua amigos Es que van a pasar ahorita los tanks Entonces el agua primero Tiene que ser importante que sea el tank Y se van a quitar esto de aquí porque A ver, espérame O sea, es importante que elijan el sabor Ya que si Se elijan uno de fresa, manzana, zanahoria O por el estilo O la verdad es que no les va a quedar muy bien Y tienen que escoger un sabor que no empalague Y en realidad Ay cabrón Y es importante elegir este tank porque en realidad Tiene muchas vitaminas y minerales Tiene Ay cabrón Bueno amigos A continuación Vamos a unas cortes comerciales Regresamos Patrocinado por Fortaleza El yuco que da destreza Patrocinado por Tank Para así Motivación diaria Hielo guasteco Ahora sí, comenzamos con el hielo, amigo A propósito ya regresamos A ver amigo, lo que sigue Es un poco de hielo Es que el hielo no es despede Ahora lo que sigue Es un poco de esta madre La técnica de ti La técnica ¿Va antes de decir su yuco a la fortaleza? Ay cabrón Ahora sí, amigos La pala La pala Higiénico es antes Es importante y les recomiendo que cuando terminen de usar este hielo Lo usen como guante Ahora sí, amigos Ahora sí, amigos Bueno, esto fue todo en la sección Preparando Agua Loca Lo esperamos en el próximo capítulo Bueno, esperamos que sea de su agrado Gracias Nosotros somos En la Terminia Clip TV Mámete, mámete Mámete Echale el agua que suerte Falta, güey Soy pachanguero Tequilero Medioñero Medioñero Caguamero Soy ranchero Sin sombrero Y lo que quiero Es que me quieras Como yo te quiero Y lo que quiero Es que me quieras Como yo te quiero Voy a salir Voy a salir Pachanguera Tequilera 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 Me dio Barrandera Caguamera Pachequera Me escalera Me dio Pero que me quieras Rica, chona, rompera Me dio Chogona, rechugona Merenguera Su manguera Digo Pero que me quieras Más Más T slaughter Papachanga, papapachanga Quiero correr desnudo en un jardín Quiero correr desnudo en la ciudad Quiero correr desnudo en París Quiero correr desnudo y ser feliz Quiero correr desnudo en ti, un club Quiero correr desnudo en el jardín Quiero correr desnudo en Chica patient de esta colonia y él sabe muy bien sobre la historia de una persona que fue atropellada y acostumbra a salir desnuda por aquí. La verdad no hemos sabido sobre algo.